¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro yo solita. Quiero mostrarles por acá lo que yo tengo en la casa. Como acá tengo unos morocos que los voy a cortar, como pueden ver, para hacer una sopita. Es una gran mata que tengo aquí, pero no tengo muchos. Como comentarles por ahí que el día de ahora era el día de grabación. Y no pudimos ir porque, como pueden ver, está lloviendo. Así que nos tocó aquí en la casita. Así que yo, por el momento, voy a hacer una sopita. Por eso vine a cortar unos morocitos. Les voy a mostrar más de un puesto aquí. No, no, ahí. También contarles que por aquí, la otra, aquí, hay una milpa. Esa milpa es de nosotros. Y pues ya casi, ya casi, ya casi vamos a tener el otro. Ahorita está así como con flor. Ya luego, después vamos a tener elotas. Así que, eh, invitarnos a, si quieren unos tamalitos, ¿no? Vénganse, porque vamos a hacer tamalitos. Y pues igual, eh, mostrarles acá al fondo si tenemos, aquí tenemos unas yucas. Ah, por allá está una masita de mora. O sea, una aquí en la casa. Eh, tiene siempre, cualquier cosita, siempre. Ah, por allá están unos, otros, tres. Adentro de la milpa, igual a veces hay ayotes, mitianes. Pero no les puedo enseñar, porque ahorita la milpa está, porque está pingando, está bien mojada. O sea, no se lo voy a mojar yo. Así que por eso no les puedo mostrar, eh, cómo está ahí. Sino que ahí pueden ver, ya, ya casi van a ver tibianes, mayotes. Ah, también por allá están unos chiquilines. Están unas matas de pepino. Eh, de todas las, o sea, hay bastantes ciambritas. Así que igual, yo seguía cortando los rojos, va, pero se me olvidó. Es que no los rayo, no sé por qué no los rayo. Usted me escondiera un poco. Porque esto quiere que a uno se le vean los ojos. Miren, aquí están, ¿ves? Tienen que uno pelear en los ojos, porque si no, no los, no los ve. Como yo ahorita, no los veo. ¿Ya no hay? Ya no hay. ¿No hay cual? Bien. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No veo. Ah, y aquí está uno. Eh, aquí hay varios. Mirad, súper rica. ¿Dónde? Esta sopita me va a cagar, pero súper rica. Yo cuando no hallo, cuando no hallo, cuando no hallo muchas flores, le echo, le echo hojitas. Pero me regañan, que le cortan las hojitas, le cortan las hojitas, porque dicen que se arruinan las matas. Estarles cortando uno las hojitas. No, no, no hay aquí, no, no me levanté. No hay, pero es más poquita. Ya voy a revisar bien. Pero bien, es mostrarles, miren, esto. Estos son los norocos, esto, ¿no? Estos son los norocos para hacer con huevo. Y así como yo que voy a hacer la sopita me va a ser rica. Y pues, ya no hay norocos. Es que buscándolo. Así que por aquí, dejo nada más este video. Esperando les guste. Esperando les dejen ahí, dejen un like, dejen un comentario. Se cuidan, se portan bien y nos vemos en un próximo video. Saluditos.